Este es el creador de formas y les voy a enseñar a hacer un títere de alebrije va a ser muy sencillo y vamos a utilizar para este trabajo una hoja tamaño carta de color también puede ser pero en este caso yo la voy a hacer de hoja blanca que es de las hojas que más tengo vamos a hacer cuadrado perfecto ¿cómo es eso? llevas una esquina de la hoja y vas a hacer un triángulo que te quede bien doblada la punta mira, ve y que quede bien doblada al ras al ras de la hoja no que salga así o que quede un poco más adentro no, al ras doblas y te va a quedar un sobrante que es este rectángulo este lo vas a cortar con tijeras o con la mano o con la mano o sea, doblas en este caso yo lo corto de esta manera lo corto con el famoso doblez doblalo muy muy bien si lo vas a cortar de esta manera márcale bien la uña y procedes a cortar este pedazo no nos va a servir ese triángulo ese rectángulo ya tenemos el cuadrado perfecto lo abres y es un cuadrado ahí está ¿qué vamos a hacer? lo vamos a doblar a la mitad bien al ras que en ningún extremo salga ahí está y una vez doblada la mitad la volvemos a doblar a la mitad te va a quedar un cuadrado más chico pero vas a abrir ese cuadrado porque cada cuadrado lo vas a volver a doblar a la mitad pero hacia adentro mira hacia acá ahí está ahí está abres esas como puertitas que te quedaron las abres y nos vamos a las esquinas de esas puertitas vas a hacer un triángulo doblando esta esquina a esta línea de esta manera ahí está al ras del otro lado igual queda como una especie de casita algo así esos triángulos los vamos a doblar de ambos lados también muy bien por qué razón porque vamos a abrir la hoja y este triángulo que ya doblaste ve lo vas a doblar de esta manera otra vez doblas entonces lo metes y solita se va a abrir se van a ver como dos casitas mira volvemos a hacer lo mismo acá otra vez doblamos y solita se desdobla por qué razón por los dobleces que hiciste de ambos lados del triángulo por eso se desdobla solo y te quedan así como dos casitas luego cada parte de esta es la casita uno o la casita dos vas a tomar la mitad de cada casita y vas a doblar hacia el ras de donde empieza el triángulo así de esta manera estas partes de la mitad de la casita que quedaron sin doblar las vas a doblar hacia atrás mira así y volteas esto lo vuelves a doblar igual al ras de donde empieza el triángulo así ¿te viste? y te va a quedar como una carterita luego esta parte de aquí la vas a meter toda toda la mitad y esta es como la boca del títere que vas a hacer ¿ya viste? como continuamos con el cuerpo te muestro vamos a pensar en el cuerpo de algún muñequito de un animal de un monstruito que así se te ocurra que más o menos quepa en donde quepa el hocico el hocico va a ser este entonces marca por ejemplo esto lo vas a cortar doblas a la mitad tomamos así y vas a cortar entonces ya te queda el hueco ahí ya está el hueco esto va a ir metido para ir metido para ir metido ¿te viste? pero vamos a seguir haciendo el muñeco ¿qué se nos ocurre hacer? bueno eso ya es a tu imaginación lo que tú quieras hacer yo voy a hacer una especie de globo parecería un demonio o algo así pero es lo que tú quieras hacer en este caso yo me imagino esto vamos a ponerle unos ojos negros negros totalmente obviamente debe de llevar color si lo haces tú con hojas de colores perfecto ponerle una especie de púas vamos a hacerlo así de esta manera para que no nos compliquemos tanto vamos a hacer solo una parte del muñeco en este caso le voy a poner unas especies de alas y aquí serían sus patas como si fuera una especie de mitad ave mitad animal ¿no? perdón 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 chicos me había complicado un poco la situación pero de pronto se me vino a la mente esta manera más fácil de hacer el muñeco para que salga simétrico no importa si de pronto no sigues las líneas porque porque si va a salir simétrico ya nada más al momento de colorearlo le das forma con los colores no sigues no sigues no sigues Bien, ya acabamos de reportar Y abrimos Totalmente simétrico Entonces como quedamos Se me estaba pasando hacer nada más la mitad Pero bueno Para que se te facilite más entonces Dibujas primero Lo que es el tamaño de la boca del muñeco Lo marcas Lo doblas Lo cortas Y ya te sugiero que así doblado Dibujas entonces solo la mitad de una parte Y ya lo recortes Para que te salga simétrico Me estaba pasando esa parte Pero bueno, no hay problema Ahí está Ahora vamos a pegarle Le cortas un poquito aquí con las tijeras Puede ser Yo ya le corté con la mano Lo cortas con las tijeras Lo que quede así ¿Qué vamos a hacer? Tomamos Prit O cualquier otro pegamento que tengas Lo vamos a poner en estas pestañas Que quedan ahí Listo Le cortamos La boca Si te quedan unos bordes Como en este caso a mí Se los puedes cortar O se los puedes Acabar de pegar Doblándole De esta manera Si es que se puede Si no mejor se los cortes Listo Y ahí lo tienes Obvio Este también le vas a poner color Le vas a poner un diseño A ver Yo le quiero poner aquí Como que tiene Un Los vientos También los puedes hacer En pequeños Este Triángulos de papel Y se los puedes pegar Yo en este caso Lo quiero hacer así Lo pongo en una nariz Son unos 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 Cosas Nozales Y algo de De bellos ¿Lo viste? Y ahí tengo a mí A mi alegría Título de alegría Obviamente pues Usa todo tu ingenio Ponle los colores Yo no le voy a poner Así tanto color Ni tanto diseño Para que Para que tú eches A volar tu imaginación Yo lo hago Yo hago lo básico Aquí voy a poner A lo mejor Unas plumas 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 Después pones lo que tu gustas, unos ejes, nuestro alebrije, nuestro títero de alebrije así de simple y así de ingenioso. Este fue el Criador de Formas. ¡Suscríbete al canal!